¿Cómo estás? Vas a hablar de Ascendente Aries para el mes de septiembre. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Bueno, en general nosotros venimos viviendo cosas y situaciones en alguna zona de nuestra carta y eso va a seguir siendo así, pero hay cosas que van cambiando, los planetas van cambiando de signo y van trayendo posibilidades y experiencias diferentes. Es decir, que vos vas a seguir claramente el foco, va a estar en tu persona, Marte, tu planeta sigue en tu casa 1, es decir, que vos estás teniendo muchísima actividad, muchísima necesidad de hacer cosas, de, como digo yo, ¿no? Con Marte en la casa 1, uno tiene que trabajar en sus proyectos, en sus cosas y poner constructivamente esa energía a funcionar en la vida de cada uno, ¿no? Y no pararse en el lado más de discutir o de pelear o convertirnos en agresivos, bueno para que hagas deporte, para que esa energía se pueda canalizar en un lugar mucho más constructivo para vos. Y luego tenemos a Saturno, Júpiter, Plutón, que están en la casa 10. Es decir, que vos podés estar queriendo hacer muchas cosas, pero sentirte que de golpe hay cosas que te frenan o hay cosas que pueden venir conflictos o han estado las situaciones acá referidas a lo que es la profesión, tus metas, tus objetivos. Es decir, que mi recomendación para todo el mes va a seguir siendo trabajar en lo que es la moderación, porque podemos encontrarnos con frustraciones o con situaciones más conflictivas en la zona de trabajo, profesión o con relación con autoridades. El mes empieza con una luna llena en el signo de Pisces. Una luna llena en el signo de 10 grados de Pisces está trayendo finales y culminaciones de cosas que tienen que ver más con si estás dedicada a servicios, a temas de servicios, a soltar hábitos, a cambiar cosas que tengan que ver con hábitos que por ahí estuviste teniendo habitualmente, pero también hay finales en temas relacionados a cosas inconscientes, cosas que haces o mecanismos que pueden estar inconscientes de manera inconsciente en tu lado. Recordemos que la luna llena trae finales, trae culminaciones de cosas que empezaron cuando se hizo la luna nueva en Pisces, que fue allá por el 20 y pico de febrero. Así que recordá más o menos en esa época qué cosas pudiste haber estado empezando, qué situaciones pudieron haber estado viniendo a tu vida en general, ¿no? Como comienzos, como inicios de cosas. Por otro lado, el 5 de septiembre Mercurio cambia de signo, pasa al signo de Libra. Mercurio en Libra va a estar entrando a tu casa 7. Por un lado Mercurio en Libra nos va a dar esta sensación de querer hablar de manera armónica, querer negociar, nos va a dar la posibilidad de poder de alguna manera como mirar las dos caras de la situación, de cualquier situación, poder ser un poco más objetivos. Y Mercurio en la casa 7 trae acuerdos, posibilidad de acuerdos, comunicación con un otro. Es decir, que desde acá te vas a estar sintiendo muy comunicativo o comunicativa, o vas a estar sintiendo que los demás se comunican con vos de una manera mucho más frecuente, o sea, más cotidianamente o frecuente de lo que venían haciendo, ¿no? Por otro lado, es bueno para conversaciones con pareja, conversaciones con un otro, aunque no sea una pareja, conversaciones con un socio, conversaciones con un cliente. Puede haber acuerdos, firmas de contratos en este periodo también. Luego, el 6 de septiembre, Venus ingresa a Leo. Venus ingresando a Leo, va a ingresar a tu casa 5. Buen mes para el amor. Buen mes para disfrutar, para pararte un poco y decir, bueno, a ver, tanta batalla que estoy librando, peleando, discutiendo, queriendo imponer ciertas cosas. Bueno, ahora viene un momento de disfrute, un momento de, a ver, cómo conectás con esta parte de pasarla bien, de sentirte merecedora. Es un buen mes para el amor, es esos meses que yo marco en el año. Mirá, puede aparecer alguien, puede ser un momento para disfrutar, para pasarla bien. Si tenés hijos, es un buen momento con los hijos. Y si tenés hijos que son más grandes y por ahí no pudo haber tenido discusiones o cosas así con hijos, es también un buen momento para hacer las paces, para poder llevarse bien. También es un buen momento para proyectos, para tener dinero para proyectos, para tener dinero para divertirse y pasarla bien, ¿no? Esta primera semana, más allá de todo esto, el planeta que está muy activo es Mercurio. Mercurio va a ser un trígono con Plutón, después va a ser un trígono con Saturno y va a ser un sextil con Venus antes de ingresar a Libra. Es decir, que tu zona de comunicación y tu zona de trabajo vas a sentir que está muy, muy, muy activa durante esta semana, ¿sí? Con mayor profundidad para las conversaciones, con no querer hablar cualquier cosa con el otro. Y también, esta semana, el sol es un trígono con Urano, trayendo también este foco en lo que son tus zonas de proyectos, tus zonas de diversiones, estas cosas que hacen que vos puedas prestar más atención a este lugar de disfrute, de alguna manera, ¿no? Y después tenemos la a Venus también esta semana, activo. Quiere decir que esta semana quizás, en lo que tenga que ver con dinero, haya más sensación de escasez o frustración o austeridad. Y después también puede haber discusiones, ¿sí? Con un otro. Es decir, si estás en pareja, uno puede tener una cierta distancia o puede haber conflictos con el otro o con la pareja. Lo que tenemos que trabajar es esa cosa que digo yo de impulsos, ¿no? Venus, además, en este momento está en cáncer. Entonces, las discusiones también pueden venir por el lado del hogar y la familia. Así que habría que tratar de moderar esas cosas. Luego vamos a la segunda semana. Importantísimo porque el 9 de septiembre Marte retrograda. Esto para todos es una noticia importante. No solamente para ustedes, pero para ustedes es doblemente importante porque Marte es el planeta regente de Aries. Marte retrogradando va a decir, bueno, hay un alto, hay un freno acá, ¿no? Y esto vas a tener que poder registrar. Que de golpe vas a empezar a sentir que las cosas no salen. Que las cosas se frustran. Que las cosas no tienen esa acelera y con que vos venías desde junio, desde finales de junio, con esta energía, con este ímpeto, con este acelere, ¿no? Ahora Marte te pide que revises las cosas que iniciaste hace un tiempo. Es decir, es momento de frenar, es momento de revisar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Dónde me voy a parar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesito revisar? Entonces, poder entender que si hay ciertas cosas que no salen, que si hay ciertas cosas que se frustran, es el universo que te está diciendo que quizás no es el momento para que arranques, para que inicies, para que hagas cosas. Si no, más bien, quizás es un momento para que puedas poner un cierto freno y una cierta evaluación a las cosas, ¿no? Por otro lado, el 12 de septiembre, Júpiter camina directo. Esto es una muy buena noticia. Júpiter tiene que ver con los viajes, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la educación. Entonces, puede ser que escuchemos cosas a nivel general de cosas que se destraban, pero en lo personal, para vos, tiene que ver con educación, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con viajes. Probablemente empieces a sentir que esta zona de tu vida funciona mejor. Y por otro lado, está pasando por tu casa 10, que es pudiendo ahora empezar a sentir, de ahora en adelante, más expansión y cierto alivio en situaciones que por ahí han sido difíciles para vos en lo que respecta a trabajos, profesión, metas, ese tipo de cosas que quizás no lo viviste con tanta facilidad durante todo este tiempo, que esa fue la zona y sigue siendo la zona donde están tus desafíos, ¿no? En esta segunda semana, lo que va a estar activo también es Mercurio y el Sol. Mercurio, desde acá, va a estar haciendo una oposición con Quirón, entonces quizás haya inseguridad en esta semana con respecto a cómo te comunicas con los demás, pero también vas a estar sintiendo mucha alegría en tu zona de disfrute. En el caso de conocer a alguien en esta semana, un nuevo amor, te diría que tengas cuidado porque puede haber como mucha ilusión y que después, ante tanta ilusión, tanta expectativa, puedas sufrir cierta desilusión, pero básicamente es porque vos no estás mirando las cosas con una cuota de realidad, ¿no? Desde acá puede haber alguna sensación de confusión y ojo también con evadirse, ¿no? En este tema de las diversiones, de las salidas, ojo con esta búsqueda de evasión y de perderse por ahí en Me Escapó de la Realidad, ¿no? Después vamos a la siguiente semana, el 17, tenemos la luna nueva en Virgo. Algo nuevo viene en tu zona de rutinas. Esto puede ser un nuevo trabajo. Así que si estás buscando trabajo, poné energía para conseguir un nuevo trabajo. Puede haber nuevos colegas, puede aparecer una nueva mascota en tu vida, puede haber también unas ganas de hacer nuevos tratamientos relacionados a tu cuerpo, a tu físico, a tu salud. Así que, bueno, acá también pueden haber cosas nuevas en esta zona, ¿no? Y esta semana también es importante que, por un lado, de vuelta, sigue fuerte, con mucha energía, todo el foco en la Casa 5. Es decir, en tu creatividad, en tus proyectos, en temas de hijos, en el amor, ¿no? Es decir, sigue siendo muchísimo el foco que vas a estar poniendo acá. Pero, por otro lado, Venus es una cuadratura con Urano. Acá puede haber sorpresas en la zona económica y sorpresas en la zona vincular. Algo que pase con otro que te sorprenda. Por otro lado, a nivel, si ya estás en pareja, mi recomendación es que trates de alguna manera de mantener tu independencia y respetes la independencia del otro, porque si no, podrían existir cortes en lo vincular y en las relaciones. Lo mismo podría haber alguna sorpresa con algún socio o alguna sociedad. Así que desde acá también atentí a eso. Luego tenemos el 22 de septiembre. El Sol ingresa a Libra. Esto hace que, obviamente, vos toda la primera parte del mes vas a estar con el foco puesto en el trabajo, en la salud, en el cuerpo, en la alimentación, todo eso. Y cuando el Sol pasa a Libra, pasa a ser importante, pasa a iluminarse tu zona vincular. Es decir, que de vuelta, vuelvo a decir, es un buen momento para las relaciones. Es un buen momento para los vínculos. Y desde acá vas a estar prestando atención acá. También puede ser que estés prestando atención a alguna sociedad, ¿no? Y con respecto a esta segunda, esta tercera semana del 21 al 27, Mercurio es protagonista. Y acá puede haber también situaciones tensas en lo que es comunicación, en temas de vecinos, en temas de hermanos y en temas de colegas y de trabajo. Puede ser una semana desde este lugar más intensa y las comunicaciones con la pareja o con los vínculos, como que yo esta semana las dejaría un poquito en espera porque puede haber conflictos en las discusiones, puede haber cierto tipo de tensiones. Luego tenemos a Mercurio, el 27, que ingresa al signo de Escorpio, con lo cual las comunicaciones se vuelven más intensas, pero el pensamiento se vuelve más intenso y tu pensamiento va a estar focalizado en compromisos, deudas, pagos, impuestos, entradas, salidas de dinero, ese tipo de situaciones donde vas a estar poniendo muchísimo la atención, ¿no? Y después tenemos a, como noticia, el 29, Saturno camina directo. Saturno caminando directo también va a hacer que sientas este cambio energético en tu zona profesional, en tu zona de metas, en tus zonas de objetivos, que sientas que, uy, bueno, ahora las cosas pueden estar caminando, ahora sí siento que hay ciertas cosas que se destraban, pero por otro lado, Marte hace una acuaratura con Saturno. Por eso digo, todo lo que hagas, hacelo con paciencia, con método, con organización, porque puede haber frustraciones que van a estar, que la vas a estar sintiendo vos. De alguna manera quizás te sientas con falta de vitalidad, con falta energética para hacer cosas, entonces es importante que puedas llevar esa energía hacia lugares que te puedan ayudar para que estés mejor, ¿no? Y Venus esta semana hace un trígono con Marte, con lo cual activa esta necesidad proactiva de relacionarnos, de salir, de todo eso, y también puede ser que estés muy productiva en lo que respecta a ganar dinero. De esto se trata este mes de septiembre para vos, espero que te haya gustado este pronóstico, si te gusta, te invito a que seas parte de mi grupo mensual de apoyo, donde hacemos una reunión semanal por Zoom para charlar las dudas y las cosas que nos pasan en el mes, también tenés un audio por cada día del mes de lo que vas a vivir, y un audio una vez por semana muy completo de tu signo ascendente, donde hablamos qué es lo que va a estar pasando para vos en esa semana puntualmente, con situaciones, consejos míos, y además tenés una agenda astrológica del mes que sincronizan con tu calendario y también podés imprimir un planner, así que bueno, te espero, podés escribirme en losastroisenarroba.gmail.com o me dejas en comentarios que estás interesada, que tengas una muy buena semana, mes, y sabes que también estate atenta a la clase de Marte en Aries que ya la tenés disponible, que es tu planeta regente, y además voy a estar haciendo una clase sobre Marte retro, así que estate atenta. Chau, chau.